Gracias, buenas noches. A medida que varían los pronósticos de lluvia, crece la preocupación en residentes de zonas vulnerables que aseguran que aunque tomen las medidas necesarias, de igual forma sus viviendas se inundan. Para Olga Lidia, empleada privada residente en la calle 8 del Café de Herrera, las inundaciones que se registran en la zona son un amargo trago que tristemente repite cada temporada ciclónica. Me preocupa la cañada porque cuando llueve así tanto se llena, aquí mismo se llena esa puerta hasta ahí, hasta ahí se llena y todo el mundo tiene que salir corriendo, a todo el mundo se le daña en todo el traste. Ya nosotros estamos cansados de esta situación, el gobierno a nosotros nunca nos ha tomado en cuenta, entonces uno lo que necesita es ayuda del gobierno, ayuda del ayuntamiento y de la casa. La historia es similar en Quitasueño de Jaina. Sus residentes manifiestan que no se han preparado para posibles efectos de las lluvias pronosticadas y que tampoco tienen a dónde ir de producirse una crecida en una laguna cercana a la barriada. Yo ando un poco aquí en mi país y yo creo que el sitio ni por donde andan las vacas quedan como esto por aquí. ¿La altura del agua? La altura del agua aquí casi a nivel de un vehículo. La casa, toda la casa es media de agua, se llenan todas, porque la cantarilla es tan tapada, él no ha resuelto aquí nada, ni ha tapado ni nada, ni grega ni nada. Allí hay un palo de todo el tamaño, hay que ese palo el agua viene, se tapó todo. Los entrevistados de estas zonas que suelen ser afectadas por intensas lluvias dijeron desconocer cuáles son los lugares que han sido habilitados como albergues en sus zonas. Es la información que tengo por el momento. Retorno al estudio.